Y antes de ocupar, reocupar el banquillo albirrojo y comenzar con las entradas y salidas del vestuario albirrojo de cara ya a la temporada que viene, esa 2017-2018, todo está paralizado hasta saber qué pasa con lo económico. En cuanto a lo económico se refiere con esa deuda. Había saltado el rumor de que Mane podría haber dejado el Algeciras para incorporarse a las filas del Saint-Josephs de Gibraltar. Hemos hablado con el jugador y ha desmentido la noticia. Jugará en el Saint-Joseph, eso sí, pero solo la previa de la Europa League a partir de finales de este mes de junio. Puede hacerlo porque firmó, ahí estamos viendo la presentación, hasta final de temporada, por lo que quedaría libre este mismo mes. Pero la intención de Mane no es dejar el Algeciras Club de Fútbol, está abierto a llegar a un acuerdo con los albirrojos para firmar su permanencia en el club. Y es que Mane ha vuelto a sentirse futbolista, él mismo lo decía en el vestuario al terminar la temporada y nos lo contaba Rafa Millado. Ha vuelto a sentirse futbolista en las filas del Algeciras Club de Fútbol y no quiere abandonarlas todavía.